...salvación tal como lo explica San Mateo en su Evangelio, o tal como la entendía la Iglesia Primitiva, al final del siglo I de Siria, que es el núcleo judeo-cristiano más importante y al final del único que conocemos relativamente. Lo que quiero decir es que esta visión que vamos a presentar hoy es una visión, otra vez, catequésica, no tanto para dar datos sobre una situación de la historia de la Iglesia, cuanto para proporcionar métodos y sistemas de juicio respecto a las cosas que en la Iglesia van cambiando y respecto al significado, el significado transitorio, lineal, que tienen todas las cosas que suceden en la Iglesia. Yo creo que si desde el punto de vista de la catequesis no se entienden bien estas cosas, se corre el peligro de entregar a los que aprenden una catequesis, una enseñanza cristiana, que es típicamente no cristiana. Claro, como en el cristianismo hay tantas cosas que no son cristianas, que hay que ir conquistando poco a poco, una de las cosas que no son cristianas, que son paganas, que son pre-cristianas, ni siquiera judaicas, pre-judaicas, son estos datos seguros y estables que tan a menudo se nos proporcionan como indiscutibles. No me refiero precisamente al dogma, que es una cosa ya bastante superada y además es bien, pues, judeo-cristiano. Sino que me refiero a las instituciones. Y he cogido dos tipos de instituciones muy fáciles de buscar, el tiempo y el templo. Las dos cosas tienen estudios definitivos. El padre Chumy estudió el libro famoso El Misterio del Templo, El Misterio del Templo. Y Maru estudió en otro libro famoso El Misterio del Tiempo, El Misterio del Templo. De manera que tenemos estudiado el tiempo y el templo en el judeo-cristianismo y en el primer cristianismo. Pero todo esto lo vamos a englobar como ya casi es tradición en este núcleo, lo vamos a englobar en un halo y en un ambiente navideño, puesto que esta charla hay que dedicarla obligatoriamente a la Navidad que se acerca. Y la visión de la Navidad, justamente con su sencillez, con su falta de líneas directrices, con su libertad de vuelo, quizá es la mejor instrucción que podríamos hacer hoy para un centro catequístico como el que estamos manejando. O de otra forma, yo quisiera decir que todo lo que vamos a decir esta mañana se engloba y se entiende en el misterio de la Navidad. Así que de alguna forma lo que tendríamos que hacer sería sencillamente explicar el misterio de la Navidad. Pero lo vamos a hacer de una forma diferente. Empecemos puesto en el tema. Ante todo tenemos dicho que para la Iglesia cristiana, para el cristianismo, notemos que el cristianismo, que en esto no es griego, sino que es revolucionario. Los griegos son cíclicos, se oponen por tanto al helenismo. Los griegos entienden que el tiempo es retornante, que retorna siempre y que en realidad hay unos ciclos grandes, pequeños, que están repitiendo siempre las mismas cosas de forma que la historia no tiene fin porque se envuelve la forma. En cambio, el cristianismo es decir, si tenemos ya una concepción del tiempo, explicamos ya el otro día que es la línea de la historia, que parte de un punto que no conocemos, digamos el punto cero de la creación con un fin determinado, si el punto cero llamamos alfa, que es lo normal, el primer punto, ya se lanza a correr la creación buscando un futuro. Nunca retorna a casa, aunque las cosas se metiden y aunque hay ruedas por aquí encima, la línea corre hacia adelante hasta que esta creación en un momento dado logra su verdadera dimensión que es un crecimiento adelante para arriba y en un momento dado aparece Cristo, esta sería la Navidad de la cual tendremos que hablar hoy, hacia el cual Cristo camina toda la creación. Dijimos que esa línea es tan lineal y tan poco circular que en el punto alto se hubieses preguntado a Dios ¿por qué lanza a rodar la creación? La respuesta está aquí. Todo se creó para que Cristo viniera. La creación toda ella huele a Navidad desde su origen ya. De tal manera que si Cristo no hubiese tenido que venir, Dios habría empezado a crear. En Él, por Él y para Él se hicieron todas las cosas. Y añade San Juan en el trono del Evangelio que se lee en Navidad justamente y sin Él no se hizo nada de cuantos o sea que sin Él si éste no hubiese tenido que venir si no viniera ya en promesa por estos caminos sin Él nada se habría hecho de todo cuantos Dios no habría empezado ni la creación si Cristo no hubiese tenido que venir. ¿Está claro? Que aquí hay que recordar lo que ya tantas veces hemos dicho y que sería pecado mortal con los catequistas que los catequistas enseñarais y es que Cristo vino aquí para los rendimientos esos pecados mortal eso no se puede enseñar aunque lo enseñó San Agustín o sea que esto empezó ¿para qué? Ah, no empezó se empezó y como por aquí el hombre procesó el tonto del Dios dijo y ahora como torcimos el ron y el reto el reto que han dado por aquí y al salir de su hijo a ver si los si les pones los rotos a estos humanos traviesos esta visión de Cristo como condicionado por el pecado del hombre es una visión envejeñecera de Cristo la creación es tan grandiosa en su concepción su desarrollo que Dios crea y crea para que Cristo venga el pecado del hombre es muy secundario aunque el hombre no hubiese pecado Cristo habría venido igual porque la creación camina toda hacia él y está llena de su plenitud y de su presencia como cuando tú compras un coche para tu hijo tú compras el coche pero tienes tu hijo si no hubiera hijo no habría coche pues yo no empiezo a crear si no porque ha de venir su hijo en la creación está preparando una morada es que además no solamente una morada sino que toda la creación misma camina hacia el hijo como el logro mejor de la creación lo mejor que produce la creación caminando es Jesucristo decíamos cuando condenábamos esta teoría agustiniana ya en años pasados que no solamente se magnifica demasiado el pecado cuando se dice pues bien el pecado es el causante de que Cristo viniera de forma que si no hubiese habido pecado de Adán y del hombre Cristo no habría venido lo magnificamos de tal manera que estamos diciendo que el pecado es la causa de la encarnación y entonces la consecuencia de la desangustina entonces feliz culpa feliz pecado que mereció que viniera a tal rector porque si no hubiésemos pecado el mundo estaría despoblado de Cristo pues al pecar se ha dicho esta es una visión demasiado pequeña de Dios Dios lanza la creación con un final que es obligar que como diré enseguida se logra aquí desde Salva y Omega aquí se va a notar desde el principio aquí pero este camino sigue adelante lo que pasa es que desde que vino Cristo es la Navidad que nos explica la creación logró su meta y ahora los que estamos aquí a partir de Cristo estamos haciendo una línea no cerrada es una línea longitudinal evidentemente porque al final vuelve sobre Omega que es Cristo lo que Cristo se dio al final se dará en cada creyente en cada cristiano y en cada hombre de buena voluntad con lo cual estamos diciendo no que esto sea circular sino sencillamente que lo que se dio una vez para todas en Cristo que la creación logró su meta definitiva ahora no tiene lo que más camino que a lo largo del camino hasta el final de la historia volver a reproducir en sí la vida de Cristo y será cuando se den en Cristo estas realidades cuando el hombre logre su verdadera grandeza o de otra forma la creación logró su meta más alta en la encarnación de Cristo en la Navidad y sucedió en este momento en que Dios desde la eternidad desde el no tiempo desde el no tiempo Dios aterriza en el portal del tiempo que somos nosotros y nace Navidad entonces el Natales o sea que Navidad es Dios desde la eternidad alojándose en el tiempo y en cambio cuando ahora al revés cuando el hombre desde el tiempo se aloje en la eternidad ¿qué sucederá? pues el final de la historia humana pero curiosamente también los cristianos de la primera hora a eso le llaman Natales cuando Dios desde la eternidad viene al tiempo sucede el Natales la Navidad de Cristo y cuando desde el tiempo todo hombre como yo y como todos nosotros llega a la eternidad Dios de la eternidad viene al tiempo nosotros del tiempo a la eternidad también se llama Natales cuando uno se muere que entre el tiempo y entre la eternidad nace no muere nace o sea que está reproduciendo la eternidad del momento final de la historia cada uno es que el momento de la aparición de Cristo cada vez que un hombre se aloja en el portal de la eternidad está repitiendo el nacimiento de Cristo desde la eternidad en el portal de la eternidad esta idea lineal que debemos explicar aquí que no puede olvidarse nos dice dos cosas por tanto que todo camina hacia un fin determinado que se logrará solamente cuando todas las cosas se reinstauren en Cristo como tenemos aquí y que Cristo es la meta de la historia la cual se dio en un momento dado pero que a partir de esta toda la historia camina hacia este mismo momento de forma que cuando Cristo nace en el tiempo es la profecía de nuestro nacimiento en la eternidad esto por la parte pero segundo es lineal también la creación de forma que va en línea ascendente de forma que la creación que nace en un núcleo se está logrando a sí misma cada vez más en la medida en que avanza en la historia y se logra de tal manera cada vez más que es un logro de la creación que estamos hablando el logro de la creación se hace en el hombre en el hombre por esto estamos diciendo que Dios cuando creaba pretendía que el hombre viniera pero el hombre total es Cristo pero el hombre es meta de la creación en la medida en que integra en su vida el cristianismo el cristianismo que significa la vocación de Dios el sacar afuera todas las posibilidades así tenemos pues vista la linealidad de la historia todo avanza hacia un fin con sentido un fin que ya se ha dado en Cristo y que ahora se logra en los humanos y por otra parte este fin de la creación que va madurando madura en la medida en que el hombre madura el hombre es de alguna forma la creación y el responsable de la creación esto es lo que saben los cristianos de la primera obra segundo punto mientras esto sucede está claro que todos los puntos de la historia justamente porque son lineales y porque no son circulares son nuevos claro donde es circular no porque aquí será un punto y cuando esta rueda ha llegado la vuelta entera volverá a estar en este punto se repetirán en el círculo las cosas se repiten es el eterno retorno de Elia también estudiado las cosas se repiten o en ciclos lunares o en ciclos solares en ciclos anuales en ciclos de 12 años en ciclos de docenas de años etc pero se repiten cuando tendrá un punto a lo mejor de mil años en que las cosas estarán como por aquí cuando la rueda vuelva a estar en cambio en la línea no sucede esto en la línea cada punto que el hombre pisa es un punto nuevo y por esto Cristo habla siempre del hombre nuevo porque es lineal siempre es nuevo el hombre la creación avanza antes de que llegue Cristo y avanza siempre en puntos nuevos hasta que viene lo super nuevo lo novísimo que es Cristo lo novísimo acaeció ya en Cristo lo más nuevo de todo y ahora sigue siempre la historia porque todos los puntos que vamos pisando o los pasos que vamos dando son puntos hacia la consumación de todas las cosas siempre hacia adelante en Cristo y eso lo decían los de Navidad los hombres de la primera hora de una forma magnífica este Cristo que vino aquí en carne mortal mortal como un niño pequeño es el mismo que vendrá al final de los días y esta sí es una catequesis que no hay que olvidar la Navidad no es un portal cerrado la Juega de Belén no tiene puertas no tiene puertas si alguien explica la Navidad como algo sucedido ya de forma definitiva que no es y sin futuro o sea que de ahí no se pasa este se está equivocando Mateo como ahora vamos a ver en las en la iglesia de Antioquía está explicando justamente estas realidades la Navidad el Señor Dios que tiene al portal del tiempo a vivir y morir con nosotros es una promesa y preparación de la venida definitiva del Señor al final de los días o sea que el Señor que vino vino a decirnos que vendrá ¿verdad? la línea otra vez si el Señor que vino vino a decirnos que vino pues como ha venido ya se ha cerrado pero si si Cristo viene para decirnos que lo importante es que viene para anunciarnos que vendrá que está alargando la vida y por eso el mundo cristiano discurre entre dos venidas de Cristo la venida de Cristo el cuerpo mortal el encanto mortal y la venida de Cristo como juez esto es tipo judaico como hoy ya no hablamos de juez pero es igual se entiende bien ¿no? la venida de Cristo al final de los tiempos donde se sentará y dirá vamos a ver la película de la historia humana a ver cómo ha sido la juzgarán y esa película el río humano se salva o se pierde así lo presenta San Mateo ya he dicho que esto hay que enseñarlo con mucho tiempo pero una visión judaica muy perfecta Cristo vino a decirnos que a partir de ahora la cosa sigue adelante a ver a dónde llega por tanto Cristo viene a decirnos que al venir al haber venido una vez viene para preparar la segunda venida por tanto estamos en este tiempo post cristiano que discurren de dos venidas Cristo que ha venido ha venido para decirnos que sigue viniendo por los caminos de la historia por dónde andamos nosotros antes que desemboquemos en él en la Navidad que para nosotros será al revés que la suya como ya vio San Agustín Dios se hizo hombre para que el hombre se haga Dios o sea Dios desde la eternidad aterriza en el tiempo para que el hombre desde el tiempo llegue a la eternidad estas dos venidas Dios que viene al mundo el mundo que llega a Dios esta es una acción lineal de ahí no se debe salir porque es bueno posiblemente es un descubrimiento digamos que definitivo del cristianismo las cosas no se repiten y las que se repiten se repiten como una rueda pero caminando no como la rueda de los griegos que rueda sobre su eje toda la rueda rueda sobre su eje pero la de Cristo si es rueda es una rueda sobre su eje pero que se desplaza sobre el camino por tanto aunque la rueda en si se repite nunca pisa el mismo terreno eso si que se puede por tanto la rueda que rueda pero que al rodar se desplaza y al desplazarse los puntos que se repiten en la rueda no se repiten en el camino y por tanto por tanto esta rueda misma caminando hacia acá mira se puede repetir pero el camino avanza siempre por la rueda salada por un lado pero ahora vamos a ver San Mateo San Mateo tiene un problema enormemente grande y es el que expone Eduard Schweitzer en este librín de oro la iglesia primitiva cuando nos habla de la iglesia de Siria la iglesia de Siria es una de las es la más rica como judeo cristiano que conocemos ha producido la paleoliteratura cristiana como es la didagé por ejemplo un libro de oro como es el evangelio de San Mateo o como es incluso el pastor de Erbas por lo menos con influencia por la antioquina esta iglesia es una iglesia especial por una parte en 42 aproximadamente en Antioquía pues se estableció en San Pablo y en Pablo y Bernabé y fundaron un núcleo cristiano helénico convertido en los que lo vamos a dejar delante los tenemos estudiados en cambio ahí había también un núcleo judeo cristiano que era muy vivaz e incluso un poco celoso de los helenos cristianos San Mateo hacia el año 70 no antes por tanto 40 años después de la muerte de Cristo aproximadamente San Mateo se encontró con que su núcleo de judeo cristianos judíos cristianos pero como en talidad judaica ahí está y el tema del católico es siempre nunca llega nadie al cristianismo viniendo de ninguna parte todos los que llegan llegan de alguna parte si no llegan de ninguna parte son calandados los que llegan los que llegamos aunque seamos niños pero tiene importante porque al final el bautismo se va haciendo se va se va derramando en la vida a lo largo de nuestra vida todos los que llegamos al cristianismo vinimos con estructuras gran parte de ellas son ya paganas hemos pagado dos millones de años somos cristianos desde hace dos días estas estructuras este el ramado humano que lleva cada uno es el cañamazo o si se quiera el si se quiera el como diría yo el paradigma que traduce el cristianismo cada uno de nosotros al recibir información la colamos y la traducimos la procesamos bueno pues cualquiera de nosotros al llegar al cristianismo recibe la información y la procesa y por esto cada uno es cristiano diferente al otro claro y por esto a uno el cristianismo le pide que se vaya a misiones y al otro le pide que se establezca calientemente en Madrid claro evidentemente y en cuanto a instituciones pasa lo mismo una institución digamos una tribu africana no recibe a Cristo como un greco romano está claro esto debe quedar claro porque si no no entendemos nunca cómo se hace la catolicismo ya dije un día que uno de los errores mayores que ha tenido la iglesia en cuatro siglos es que ha colonizado el mundo con el catolicismo romano que es una forma de ser cristiano cuando hay miles de millones de formas posibles ¿por qué el africano ha de ser cristiano europeamente? ¿por qué? desde cuándo si antes se fue judaicamente cristiano Europa no existía Europa es medieval y se fue cristiano antes de que existiera Europa y se fue cristiano antes del renacimiento pues cada cristiano Cristo cuando viene no 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 tiene nada malo yo no vine para destruir la ley la ley significa el montaje antiguo sino para darle completés para rebatarlo para darle sentido lo cual cuando uno al predicar el cristianismo exige que se barran los templos paganos como en México por ejemplo derrumbar templos para edificar cristianismo ¿no hay para qué? no es cristiano el cristiano edifica sus templos esperemos si los edifica les diga si los edifica se interrima nada bueno el pecado se lo hubiera así claro está pero hay que aprovechar todas las estructuras humanas anteriores pero lo que viene al cristianismo lo que hay que hacer es meterle el cristianismo y el que lo traduzca a su manera los judeocristianos tenían un defecto es tener estructuras judaicas muy tenaces y eso lo vio San Mateo notar que San Mateo para ello hay que aconsejar un libro que creo que aconsejé el año pasado pero no hay que comprar sin haberlo visto antes es el libro de Brown que es un investigador americano que nadie conocía y de golpe se les colgó con un libro de mil y pico de páginas que se trata el nacimiento de Cristo donde ha rugido todo lo que se sabe auténtico un auténtico digamos canónico y apócrifo e incluso los comentarios y este libro resulta ser una sorpresa desde que apareció es clásico y a todo el mundo lo usa un libro difícil de leer porque es una documentación monstruosa pero que si uno logra hincarle el diente al cabo de tres o cuatro días de lectura lo devora con gusto es lo mejor que existe en todo el mundo sobre el nacimiento de Cristo por una parte es crítico por otra parte es cordial es casi casi franciscanamente es cierto él es un un romano americano pero que conoce muy bien esta literatura es católico y escribe divinamente bien pero pesado bueno pues Brown nos ha hecho ver un montón de cosas que no son suyas que las ha reunido desde literatura dispensa y llega a la conclusión que Siria se daban unos pequeños núcleos cristianos al final la segunda mitad del primer siglo que de alguna forma dependían de Mateo Mateo es un judío convencido acuérdense que Mateo era un recaudador de impuestos de hacienda o sea que estaba mal visto pero nuestro señor de hacienda fue llamado por Cristo a seguirle pues siguió y al final ya viejo él escribió el evangelio ¿para qué? sus comunidades que dependían de él eran judaicas eran judíos convencidos por tanto había traducido el cristianismo judaicamente lo cual no estaba mal pero tenían un defecto y es que estos judíos poderosos Cristo era judillo los apóstoles eran judillosos etcétera etcétera poderosos de pensamiento es más heredero que lo mejor del judaísmo habían traducido cristianamente o no habían traducido judaicamente el cristianismo lo cual estaba muy bien pero habían concluido que la única forma de traducir el cristianismo era el judaísmo o sea ellos traducían el cristianismo desde su mentalidad judaica lo cual estaba muy bien pero sacaba una moraleja moraleja no hay más cristianismo que el que traducimos nosotros este es el judaísmo y esto hizo temblar a San Mateo que era judío como ellos ahí demuestra que San Mateo era además de apóstol un profeta esto es lo que vamos a ver ahora lo vamos a situar en la Navidad justamente porque la Navidad es una de las grandes demostraciones del mateísmo del evangelio de San Mateo otro detalle que tenemos explicado ya de años es el capítulo 25 de San Mateo que es el juicio final ustedes se acordarán a esta comunidad de Siria San Mateo le hace una concesión y como los judíos tienen la manía de que al final de los tiempos las naciones serán juzgadas en el valle de Josapán acuérdense pues Mateo les monta un juicio final si queréis juicio en algo vais a ver capítulo 25 de Andorra ya lo tengo explicado no me veo en él es uno de los casos típicos ahora el capítulo primero también es típico los judíos son uno de los siguientes de San Mateo con la genealogía de Jesús Jesús es un judío por los cuatro costados sí señor pero a veras cómo lo presenta con estas comunidades fíjense la catequesis de San Mateo es un gran catequista es un gran contador de las historias de Jesucristo y de un interpretador de las historias de Cristo es un gran enseñador de la historia de Jesucristo estas comunidades núcleos desde 20 o 30 personas como este de aquí más o menos que dependían de él que le escuchaban Mateo ya viejo llamado por el Señor presente en la pasión y en la vida pública de Jesús Mateo se sintió interpelado por la forma de ser cristiano de aquellos judíos esto no cumplió no cumplió están convencidos cumplen muy bien son santos pero están convencidos estos puntos de los judíos de que no hay más cristiánico que el sur exactamente que no son estamos convencidos que no hay más cristiánico que el nuestro esta es la línea si no hay más cristiánico que el nuestro bueno pues lo que deben de hacer todos es concluir hacia nosotros somos punto y estamos cerrados hemos matado la línea esto lo cree Mateo el sentido del tiempo en San Mateo es definitivo esto no puede ser esto no puede ser incluso Cristo como he dicho se sitúa en la historia pero para que toda la historia que caminaba hacia él ahora camine hacia él otra vez pero desde así que los judíos tienen un defecto fundamental y es que cuando un judío se convierte dice sencillamente el Mesías ha llegado y ha llegado en nosotros en los judíos yo creo en él soy cristiano por tanto por tanto solamente pueden creer en el Mesías como tocan los que le esperaban judaicamente Jesucristo así que no hay más judaico no hay más cristianismo que el judeo cristiano nosotros decían en oposición al heleno cristianismo de San Pablo que tenía al lado San Mateo se sintió interpelado y escribió veamos el hecho de la vida ante todo fíjense que San Mateo cuenta una historia pero como es catequista la interpreta a la vez y esto es importante y lograr ser un catequista por eso yo quisiera que al exponer esta lección que es de Brown prácticamente que está más reunida más resumida al exponer esta lección de hoy vieran ustedes dos puntos catequéticos que no diré pero que sí que son los distintos primero exponer una doctrina lo segundo exponerla de forma forma que la forma de exponerla sea también catequética tú puedes decirle a un niño mira Dios son uno en tres de teras eso no es catequética es una gran verdad pero no es catequéticamente expuesto en cambio se dice mira tú entiendes como un árbol es una tontería un árbol tiene un tronco puede tener tres ramos no tiene nada que ver con la trinidad pero es catequético entonces contando la historia de una forma que el niño la puede abarcar de alguna manera o la puede bueno pues yo digo que seguiré estas dos líneas que las dejo ahí pero que cada uno las recoge de alguna manera San Mateo es doblemente catequista en primero en la forma de enseñarnos la línea que es Navidad estamos hablando de la Navidad en la forma de contarnos el hecho y segundo en el hecho que cuenta es historiador cuenta un hecho histórico y segundo en la forma como lo cuenta que es mejor San Mateo empieza su evangelio y lo empieza destinándolo a las comunidades judías ciertamente se pregunta ¿cómo se lo voy a contar? estamos en el año 70 más o menos ¿cómo se lo voy a contar? pues Cristo nació se terminó y nació hasta a ver ¿qué más quiere? y está pensando esta comunidad se le va se le va porque es muy creyente muy fiel pero muy sectaria están convencidos de que para ser cristiano hay que pasar por el judaico si no lo hay como se lo voy a contar el judío pues es el esfuerzo de mentalidad que habrá de hacer este hombre para ir contra su propia formación judaica romperla y exponer su situación que tampoco lo puedes poner brutalmente no puede ser la comunidad recién convertida y encima fervorosa decir hijos míos os estáis equivocando tampoco se puede decir pero no es verdad entonces aprovechará la historia para meter bien la historia una forma empieza así la historia primero la genealogía de Cristo venía Cristo todos nuestros padres la esperaban todos caminaron desde Egipto por el desierto caminaron toda la vida en el camino de la creación todos caminaron paso a paso esperando que el Mesías llegara todos así que no hay problema de caminar esto queda claro nuestros padres esperaron al Mesías y le esperaron durante siglos bueno y de golpe viene el Mesías pero fijaros San Mateo como es muñecero como catequista como les va a meter la vida empieza así la historia se supone que es verdad Raúl dice que hoy en día no se puede mantener demasiado porque no hay ninguna constancia pero puede también ser verdad empieza Mateo así fíjense como cuenta ya una historia una historia sería una línea podría haber empezado con el hecho pues Cristo se descolpó por un hilo y nació que al largo todos nuestros padres por la genealogía venían engendrando esperando que entre sus engendros llegaría el engendro definitivo que es Cristo y cuando llegó la hora sucedió así otra vez caminaron había incidido el legado de Roma el pretor el gobernador de Roma que se llamaba entonces Quirino y Quirino como era chulo como todo romano una cosa que me dice como era chulo como todo romano un día se dijo quiero saber cuántos habitantes tengo en mi demarcación y entonces obligó Quirino a todos los judíos a empadronarse con lo cual se dieron obligados los judíos a ir a matricularse a dar su nombre en el lugar de su origen ya tú que es un movimiento que es lo que él quiere hacer o sea que a partir del decreto de Quirino los judíos empiezan a correr claro uno de aquí otro de allá van a matricularse ya los tienen movimiento ya los tienen movimiento ya que los judíos son estables han dicho llegó el mesías y es hijo nuestro y aquí el que quiera que venga nosotros fíjimos esto quiere decir eso hay mil maneras de ser cristiano y Cristo llega de mil maneras y veréis como se lo dice de una forma totalmente movimentada empieza Quirino que digo que no no es muy seguro pero a lo mejor sí pero a lo mejor es pura parábola es catequesis un buen día el pretor romano quiso saber cuantos judíos tenía sus órdenes y dijo a registrarse todos y empezó el registro y como José era de la estirpe de David y había que venía de Belén pues tuvo que ir de Nazaret donde vivía a Belén y así que ya tiene San José y María su esposa que espera donde y un burro alquilado que se ponen en marcha se ponen en marcha o sea que San Mateo es posible que se intente el decreto de Quirino tal vez trajara San José con su familia de Nazaret de Belén es posible los quiere hacer mover esos toros para que los judíos se enteren que Cristo nace en movimiento y no en fijeza ya verás que movimiento ya lo tienes con el burro la madre y el niño lo vale para el pesebre que se compone en casa esto es importante ya lo tienes en marcha claro para fijarse bien el pillo de San Mateo lo que hace se ponen en marcha y cuando van hacia Belén que está al lado de Jerusalén naturalmente que pasan por Jerusalén donde los judíos que la escuchan tienen todos sus padres y sus vígenes la cápita en Jerusalén estaba el rey Herodes un animadito pero con mucha gloria y estaban los sabios los fariseos los saduceos los esquivas los sacerdotes el templo luego San José y María y el burro son tamburos que pasan y no mueren fíjate la profetada de San Mateo a la cura en Jerusalén donde estaban los grandes jefes y los sabios y lo más florido y la nata del pueblo de Israel donde pasaron los tres como estaban tan instalados los herodes en su trono los judíos o los fariseos en su gobierno los sacerdotes en sus escrituras están muy seguros cuando ustedes del burrico llaman la puerta y que no se abre la puerta no sería normal que si venía el Mesías naciera en el trono de Herodes o por lo menos entre los sumos sacerdotes pues ya ves el burrico que llama y la puerta que se cierra y en toda Jerusalén que es la capital de todo nuestro no hubo una cochera puerta que se abriera dice San Mateo así que los pobres del burro siguieron camino abajo y en el camino en el camino les nació en el camino se puede decir más brutal en el camino y si les ponen un poco mejor en un agujero del camino que no tenía puertas hermanos judíos no tenía puertas para que se pudieran escapar rápidamente que se escaparon de la malicia pedagógica del cuento del recuento de San Mateo con toda intentiva bueno esto es lo primero que han hecho las dos líneas que van por ahí abajo hay que contar una historia nuestra salvación es una historia de salvación y hay que contarla pedagógicamente y San Mateo se la cierra no a nadie tiene su comunidad delante como nosotros tampoco que nos escuchan si estamos catequizando y le dice no, le puedo pegar una bofetada me voy a servir una comida que le va a hacer daño ¿os creéis que sois los amos del Mesías? pues os quiero decir que cuando el Mesías vino vino caminando pasó por Jerusalén y como en Jerusalén no caminaba nada las puertas estuvieron cerradas y él siguió caminando y en el camino nació o a la orilla de un camino en un agujero un agujero sin puertas ya lo tiene colocado si yo lo pudiera decir pues es verdad o sea que de nuestros jefes nadie se enteró que es la bofeta y luego encima San Mateo sigue con su malicia es inagotable la malicia de San Mateo inagotable como buen recatador de impuestos había aprendido a ser duro y lo era y nace el niño claro San Mateo esto sigue es catequesis porque seguramente no es historia la historia es que es más de lo que cuenta San Mateo hay una selección de figuras muy bien el niño nace de camino sobre un burro en un agujero sin puertas ahí nace vamos a ver ahora San Mateo que hará a quien coloca a quien le va a los herodes los judíos grandes y sabes quien se enteró cuando nació unos pastores que son transhumantes impenitentes que se mueven siempre recorren y patalean la tierra unos pastores unos angelitos que se les folgaban por las estrellas y unos magos cochinos babilónicos que ni judíos eran que emprendieron un camino que les costó semanas y meses hasta que llegaron a Belén e incluso se puso un movimiento más inteligente que los judíos una estrella y les pone el movimiento pastores que se mueven por sistema magos que no son judíos malditos por tanto pero que se mueven bien una estrella y unos ángeles esto todo lo que se pone si quieres un poco de detalle mejor que Israel todavía un burro y un buen mejor que Israel todavía mejor un burro moviéndose con el regalito sin moverse eso está diciendo esa pasión de enteros ya les ha dado lo ves así que llegaron los judíos no los judíos no llegaron llegaron como pastores y todo más por tanto repitamos que la colocación de las figuras en torno al nacimiento de Cristo es la línea de la historia esta es la lección de San Juan como he dicho al principio la navidad es la grande lección de San Juan según al final de tal juicio final y en cierto evangelio entre dos grandes lecciones antijudaicas el que era público de una apertura total San Mateo lo que hace señalar una línea y en los dos cabos pone dos destrucciones del sistema judaico destrucciones no de que los judíos no sean cristianos que lo son de que crean los judíos que no hay más cristianismo que los judíos eso es lo que no quiere y eso es lo que hoy otra vez deberemos destruir y creo que la ocasión de la navidad es una grande ocasión para sacar a la gente pues de manos a boca delante del presente pero tal como quería San Mateo así como lo construimos nosotros todos los niños lo construyó San Mateo a sus 70 años y fue poniendo las figuras que le pareció Cristo que viene en movimiento mientras cuando llega solamente en torno de él se colocan gentes de movimiento nada más los que no se movieron no se movieron en el segundo capítulo es peor todavía y esto ya es la lección definitiva y final sucede que Cristo viene en movimiento si no lo mueve los que no os movéis no tenéis navidad primero segundo y cuando ha llegado acuden a él solamente la gente que se mueva o sea que los que no os movéis tampoco llegaréis a la navidad y tercero Cristo y cuando él ha llegado solamente están en torno de los que se mueven los que no se mueven no se entera no solamente no se enteran los que no se mueven le matan ¿eh? Herodes la autoridad no es que los que no se mueven no hacen más que no moverse es que encima son enemigos suyos esto ya está bien o sea que queridos judíos si estáis instalados en la inmovilidad cristiana no solamente que sois inmóviles y no llegáis a Belén es que vendrá un día en que traicionaréis a un y la querréis matar por lo cual está mal la lesión no puede ser mal la lesión es magnífica y repito magnífica para la navidad ¿eh? a la cual dedicamos esta lesión magnífica Cristo nace en camino segundo le ven solamente le descubren los que tienen ojos de caminante como los magos que son mejores que los judíos como los pastores aborregados mejores que los judíos como el bello abuna mejores que los judíos y tercero y los que no le ven porque están instalados pronto o tarde se tornan enemigos y le matan porque quieren matar tenemos una primera parte como ven hemos explicado la linealidad de los cristianos el cristiano es aquel que camina siempre como el burro de Jesucristo el burro que llevaba el Señor o como los pastores o como los magos o como las estrellas o como los ángeles que se les cuelgan desde el cielo es fundamental estos llegan a mí así que ha presentado el mensaje de Cristo y la llegada de Cristo como una sucesión de puntos sobre una línea que tiende a un fin Dios lo creó todo para que Cristo viniera pero para que Cristo viniera es para que Cristo viniera venir es moverse para que se moviera luego la inmovilidad es anticristiana o si tienes el círculo es anticristiana todo tiene sentido y aquel que entiende que no tiene sentido o que le da un sentido estable es que a la larga es enemigo del cristiano por tanto aquellos de vosotros que se han hecho cristianos y creen que ya están terminados de hacer instalados en su cristianismo por buenos que sean a la larga son enemigos de Cristo la construcción que deberíamos hacer ahora es esta que el catequista que enseña un cristianismo fósil un cristianismo instalado un cristianismo de Herodes o de fariseos noten que Cristo le doles la tendrá con los fariseos se la tendrá o un cristianismo de escribas bueno pues los fariseos Herodes le persiguió ya al cabo de dos días los fariseos los escribas lo mataron al cabo de 30 años es igual los que cuando llegó a Jerusalén Jesús que estuvo de paso por ellos cerraron las puertas no se cerraron no se quedaron con las puertas cerradas es que fueron creando una vejez en su interior que al final esta vejez les empujó a desprenderse del Señor y a matar los que estaban en Jerusalén cuando Cristo nació y que no se movieron Herodas Herodes escribas fariseos y sacerdotes pronto o tarde fueron sus enemigos y lo mataron así que por aleja aquel cristiano por fervoroso que sea que se instala y mueve en su cristianismo está engendrando en sí un enemigo de Cristo y aquel catequista que enseña catecismo que lo enseña quizá con verdades donantes con verdades definitivas Dios es uno y trino Jesús es el hijo de Dios la iglesia ha sido fundada por Cristo son verdades definitivas naturalmente pero las enseña como bloques hechos y que de aquí no se camina sino que tú lo que has de hacer es cogerte a Trento y situarte en Trento aquí se está ya creando un enemigo de Cristo esto dice esa palabra cualquier verdad cristiana es un camino como el nacimiento de Cristo el nacimiento de Cristo es un camino cuanto más lo será un sacramento o un dogma o una institución eclesiástica cuando aquella situación eclesial desde la cual no hay salida como nuestra se termina si tú haces de Trento un concilio cerrado al cual hay que volver siempre está tomando la linealidad esto no es cristiano Trento es un puesto abierto es una zona de Belén sin puertas ahí nace Cristo en Trento claro que nació en Trento pero desde entonces ha caminado mucho porque hay puertas en Trento si es Belén ahora si Trento tiene puertas no es Belén no nos interesa ahí no ha nacido Cristo yo creo que la moraleja es clara la desamble yo creo que lo que podemos hacer ahora es descansar un poco esta es la parte fuerte luego sacaremos unas consecuencias lo que les pediría es toda la reunión